Hola, vamos a hacer una sesión práctica en un vídeo sobre cómo buscar en PutMed. Para ello, en primer lugar, tenemos que llegar a esta página, esta es su dirección. Cualquier buscador nos llevaría directamente a ella, es de las más populares. Esta es la caja de búsqueda, donde nosotros, si directamente queremos buscar, podemos introducir, si conocemos los términos, cómo realizar la búsqueda en inglés. Hay una serie en esta pantalla inicial, hay una serie de recursos que interesa conocer. Estos son tutoriales que pueden ayudar a mejorar nuestro nivel con PutMed. Herramientas, esencialmente sirven para buscar citas, pero hay una específica que es de gran utilidad, porque aporta filtro metodológico para buscar tipos de estudios, por ejemplo, ensayos clínicos. Y luego, MECS Data Base, que es MECS. MECS es un acrónimo, pero que esencialmente significa el descriptor de la palabra que define el artículo, y es una manera de sintonizar nuestro lenguaje con los documentalistas. Esta es la que vamos a utilizar por ser quizás la más docente. Para ello, nuestra primera tarea será identificar los términos MECS. Para ello, tenemos que irnos a una página que se llama DEX, una biblioteca de descriptores de ciencias de la salud. Normalmente tiene tres lenguajes, inglés, portugués y castellano. A nosotros nos interesa esencialmente el español. Vamos a buscar, a consultar el término de diarrea en inglés. Escribimos la palabra diarrea en castellano, vemos que está seleccionado español en orden alfabético y le damos a consultar. Nos aparecen una serie de descriptores que tienen que ver con la diarrea. Nosotros vamos a coger el más genérico, que es lo que define la diarrea, un aumento de la consistencia de las deposiciones. Este es el término en inglés que nos va a ayudar para volver a PUSMED. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Ahora, recordáis que nos vamos a MECSDATABASE. En MECSDATABASE vamos a escribir la palabra ya en inglés. La seleccionamos, vamos a elegir la primera y la añadimos a nuestra búsqueda. Además, lo mismo haríamos con probióticos, que ahora lo vamos a comprobar. Ahora, directamente escribimos probióticos. En castellano no nos da resultado porque está mal escrito, claro. Pero simplemente con pequeñas modificaciones ya nos da el término en inglés. Esta es una forma que nos va a servir mucho para ver qué aporta los MECS. Sobre todo es la estructura arbolea, aunque probiótico está situado en el término final. Nosotros, si no encontráramos datos, podíamos ir subiendo en nuestra búsqueda. Pero, además, tiene una serie de subcualificadores que nosotros vamos a escoger, terapia uso, que luego, incorporado a la búsqueda, nos va a filtrar solo, en relación a la diarrea, el uso de probióticos como efecto terapéutico. Otro aspecto sería que, si hubiera muchos temas y nosotros tuviéramos mucha prisa, restringirlo solo a los términos principales del artículo. Es decir, a lo que es el objetivo fundamental del artículo, que eso lo que haría todavía restringir un poco más la búsqueda. Nosotros ya directamente hemos construido nuestra búsqueda utilizando un boleano, que significa que buscamos artículos que incluyan diarrea, pero que también incluya sol probiótico, con lo cual estamos buscando ya un segmento mucho más estrecho de búsqueda. Si fuera OR, buscaríamos cosas que tanto tuvieran una como la otra. Y directamente nos vamos a la pantalla de resultados. Vemos que los resultados, tenemos 535, que son muchos. Realmente es una búsqueda muy poco eficiente la que hemos hecho. Entonces vamos a utilizar lo que son los filtros, y con eso lo entendemos. Le damos a la orden adicional para que se muestren todos. Vamos a seleccionar tipo de artículo, disponibilidad, especie y edad, que es relevante para nosotros. Vamos a ir viendo cómo va cambiando. Vamos a utilizar revisiones. Bien, hemos activado revisiones humanos y niños menores de 18 años. Como veis, la búsqueda se ha reducido significativamente, de los 500 y pico que teníamos a los 71, pero todavía son demasiados. También podemos limitarlo por lo publicado en los últimos 5 años. Bien, ya tenemos una búsqueda razonable y vamos a ver un poco la pantalla que tenemos. Aquí tenemos la búsqueda que hemos realizado. Y seleccionamos aquellos artículos que solo nos pueden llamar la atención. Algunos los excluimos porque por la que no sabemos. Esto tampoco tiene nada que ver. Es una diarrea determinada y vamos seleccionando artículos por el sumario. Hemos seleccionado 5 artículos, picando en la izquierda. Y tenemos más o menos estos filtros. Lo importante ahora es que esta información es escasa y hay otros tipos de información. Vamos a abrir lo que se llama Display Sitting. Bien, aquí nosotros hemos elegido el resumen. Quizás es mucho más rica la opción de sumario para aplicar porque con eso podemos saber realmente, averiguar un poco más del contenido antes de leerlo, porque siempre leer un artículo lo tiene. Haríamos el mismo procedimiento que hemos hecho antes, ir leyendo los resúmenes y quedándonos con aquellos que verdaderamente sean relevantes para la pregunta que no hemos iniciado. Bien, de los artículos, al leer el Astra, vemos relevantes tres de ellos. Ahora, la siguiente cuestión está que nosotros hemos hecho esta información, no la hemos salvado en ningún lugar y queremos salvarla a nuestro ordenador. Para ello, vamos a abrir la opción Send To y definirla. Nosotros queremos, lo que queremos bajarnos es este archivo. También lo podríamos enviar en e-mail o mandarlo como adjunto. Hemos elegido la opción Astra, pero también podríamos haber elegido la opción Sumario o en el formato Medline. Vamos a escoger la opción Astra. Y están ordenados desde más reciente al final y vamos a crear un archivo. Le damos, pulsamos al ordenador y ya nos dice la opción de guardar, que es simplemente ya darle un nombre y hemos terminado el proceso. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Gracias.